AUSPICIO DEL GRUPO DIGAMMA Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavíez y junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa de construcción. En este caso está con nosotros Álvaro Estrada, director ejecutivo de Escuelas Bicentenario, proyecto adscrito al Ministerio de Educación. ¿De qué vamos a hablar? De la Escuela Bicentenario, donde se ubican los 75 colegios estatales más modernos del Perú. Dándole la bienvenida a Álvaro Estrada, muchas gracias por estar en Perú Construye. Muchas gracias César y Jorge por la invitación. Queremos preguntarle para empezar. En el 2022 el Ministerio de Educación anunció la ejecución del diseño y construcción de 75 escuelas bicentenario. Modernos colegios estatales con infraestructura resistente a peligros naturales, espacios de aprendizaje confortables, inclusivos y estructura con sostenibilidad medioambiental. Coméntenos acerca de las características de los colegios y lo más importante, en qué situación están, están listos, cómo van las cosas. Así es. Actualmente venimos desarrollando 75 proyectos en ejecución. Estamos en 21 distritos de Lima y en 9 regiones del país. Estas escuelas van a ser de alta tecnología, cómodas, flexibles. Además, algo importante que señalar que esto tiene dos etapas bien marcadas. Una etapa es el desarrollo e implementación de la escuela temporal y el diseño de la escuela permanente. Así nuestros niños y niñas no dejan de estudiar. Estas escuelas son equipadas 100% con el mobiliario y la tecnología de vida. Al día de hoy estamos ya por entregar pronto, en el mes de marzo para buen inicio del año escolar, cuatro escuelas que pertenecen al paquete cero. Esto ha sido un tiempo récord que ha sido más o menos, hemos empezado en marzo del 2023 y estamos entregando en febrero y marzo del 2024, que lo que hace es 11 a 12 meses. Estando en diferentes regiones naturales de nuestro país, costa, sierra y selva, imaginamos que la estructura se adapta a las características también de cada región. Cuéntanos, Álvaro, un poco acerca de eso. Así es, es importante señalar y marcar que tenemos cinco tipos de diseño o cinco catálogos de diseño que están diseñados para costa, costa lluviosa, selva, sierra y helada. Cada uno respetando la topografía del lugar y el bioclima de cada lugar. Con eso hace que estas escuelas sean eficientes en su diseño. Además, hay que tener en cuenta que nuestras escuelas temporales, que son para que nuestros niños no dejen de estudiar el tiempo que estamos demoliendo y construyendo las escuelas, son equipadas 100%. Tienen aulas resistentes al lugar que se han diseñado, al lugar que están implementadas, cerco perimétrico, completas con agua y desagüe, con energía, con pórtico de ingreso. Eso hace que estas escuelas temporales tengan una duración más de lo esperado. Ahora, la modalidad de la ejecución, si nos puede hablar un poco más de eso. Y el tema que quería preguntarle es el cronograma. Usted nos dice que en 11 meses se han hecho cuatro de 75. ¿Cuál es el cronograma para llegar a las 75? Hay que tener en cuenta que esto es un proyecto que viene del 2020, 21, y tiene un tiempo de duración, que es un mandato especial. Tenemos 75 colegios bicentenario. Como te comentaba un poco al principio, tenemos la etapa de diseño de la escuela temporal y la construcción e implementación de la escuela temporal, para dar pase e inicio a la demolición y construcción de la escuela permanente. Esto es un proceso que si vemos en los procesos del Estado, para nosotros es un proceso muy corto. Tenemos más o menos en etapa de diseño e implementación de la temporal, un año. Y en diseño y construcción de la escuela permanente, casi dos años. ¿De la 75? De la 75, pero hay que marcar algo para que tengan conocimiento. No son todas en paralelo. Tienen una secuencia. El paquete cero que les mencionaba, que es el paquete cero, es el paquete piloto, como se inició este proyecto. Esas empezaron en plazo y en tiempo, y como les comentaba, en marzo del 2023, y ya se están entregando al día de hoy. Entonces, eso hace que seamos eficientes y que tengamos un ranco de entrega de construcción, más no de diseño, de 12 a 13 meses. Vivimos los tiempos donde el crimen organizado cada vez es más patente y que justamente se entromete en la obra pública y en todo tipo de obras. Entonces, entendemos que hubo una de ellas en San Juan del Urigancho Relativo, uno de los colegios que se estaba promoviendo, que se cobraban cupos y había extorsionadores y sicarios ahí alrededor. ¿Este problema, Álvaro, ha sido superado ya? Así es. Ahora mismo es un problema que vive la construcción en el país, es un problema que ya está en investigación por la Policía Nacional y por el Ministerio Público. Nosotros, como Escuela Bicentenario, hemos entregado información al respeto que ha sido necesaria para que la Policía Nacional elabore un plan de seguridad para nuestros colegios. Y en ese etapa estamos ahora. Ahora, de los colegios que albergan la mayor cantidad de alumnos, cuéntanos un poco de características principales que tendrán los colegios más emblemáticos. Es importante mencionar esto porque son colegios con alta tecnología. Tienen este proyecto especial, es un proyecto, es el proyecto especial de inversión pública Escuela Bicentenario, adscrito al Ministerio de Educación, pero que estamos bajo una norma que es de gobierno a gobierno con el gobierno británico. ¿Qué nos da eso? Nos da un soporte técnico y alta tecnología a la hora de desarrollar estos diseños. A la par, tenemos influencia en el desarrollo pedagógico, en el diseño pedagógico de Finlandia, que es uno de los países pioneros en el tema de educación, que es el número uno. Entonces, nuestros colegios incluyen, o nuestras escuelas incluyen, una tecnología en el diseño y en la construcción, con laboratorios de física, química, de ciencia, de medio ambiente, con laboratorios de sistema equipados. Y todo esto equipado 100%. Tenemos las aulas de nuestros colegios, todas las aulas de nuestro colegio, nivel inicial, primaria y secundaria, tienen proyector, ECRA y una laptop al docente. Primer nivel, digamos. Primer nivel. Y como un poco que les comentaba, viene con la tecnología pedagógica de Finlandia. Finalmente, Álvaro, entonces, para resumir, el proyecto especial que estás comandando, tiene un plazo desde que te nombraron, tres años para poder ejecutarlos. ¿Se van a cumplir esos plazos? ¿Al tercer año ya están entregando los 75 colegios? Así es. Al día de hoy, al año 2024, estamos entregando 31 colegios. Como les comentaba al inicio, estamos entregando en marzo, para buen inicio del año escolar, cuatro colegios que son el paquete cero. ¿Adicionales? No, dentro de los 75. No, me refiero, esos cuatro colegios están dentro de los 31. Así es. Así es. Entonces, en el transcurso ahora, de abril a diciembre, vamos a entregar 27 escuelas más que están en Lima Metropolitana. El próximo año, empezamos a entregar las escuelas faltantes. Ahora, ya se vienen firmando los acuerdos de pase etapa 2 con los consorcios, que es justo la etapa que les comentaba, la etapa ya de la demolición y la construcción. Así que, como Ministerio de Educación y como Escuela de Centenario, estamos asegurando que estos colegios sean realidad, ¿no? Claro. El 2024 y el 2025. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos también, de parte ya de otra parte del Ministerio, que esos colegios tan maravillosos estén con profesores maravillosos, que es otro de los problemas que tenemos en el Perú. Que todos merecen una buena escuela en el Perú, no importa de qué estrato venga, todos merecen una buena escuela, que es algo muy bueno, una iniciativa muy buena. A las felicitaciones por eso. Pero, desde aquí, llamar al Ministerio de Educación a que estén complementadas con buenos profesores. Así que. Yo creo que el Ministerio de Educación está en eso, está con capacitaciones continuas. Y también querés comentarle que esto abarca casi a 120 mil niños y niñas y adolescentes, y 5 mil 100 docentes a nivel nacional. Algo importante que decimos siempre en Escuela Bicentenario es que escuela que empezamos, escuela que se termina. Perfecto. Muchísimas gracias a Álvaro Estrada, director ejecutivo de Escuelas Bicentenario, proyecto adscrito al Ministerio de Educación. Muchas gracias. A usted por la invitación. Gracias. Y César. Sí, por supuesto. No podemos despedirnos sin antes señalarle que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector de construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú, y ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, Latam Construye. Bien, llegando al final del programa, César, importantísimo, estas iniciativas muy importantes, así como lo decía Álvaro Estrada, además poniendo plazos, ¿no? 75 colegios en tres años más o menos. Realmente creo que se deben multiplicar este tipo de iniciativas porque lo necesita el Perú en educación. Si no invertimos en educación, ¿cómo vamos a tener mejores políticos, por ejemplo? Sí, claro. Y hay que darle tribuna también permanente, a este tipo de iniciativas que provienen del Estado, que resultan muy importantes y sobre todo efectivas para la preparación de nuestros niños. Así es, y que tengan buenos profesores. Correcto. Importante. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros a nombre del Grupo IGAMA, con el programa Rumbo Minero y con este su programa Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos hemos desarrollado estos programas tan importantes. No se olviden de convocarnos por la misma señal los fines de semana. Un abrazo. Un abrazo.